Cuando el viento de la realidad se lleve la hojarasca de la mentira y la mezquindad, el presidente Danilo Medina estará colocado en el pedestal de nuestros grandes gobernantes. Por la jornada escolar de ocho horas, por el hito histórico de la duplicación de las aulas públicas, por las estancias infantiles, por la instalación del 911, por su pertinencia en el campo y su política agropecuaria, por las relaciones con China que salvan hoy el programa de vacunación y al gobierno del ridículo, por todo eso, pero por mucho más y por Punta Catalina. Lo que en la administración Medina cuajó como Punta Catalina era un proyecto de los años ochenta del siglo pasado. Ningún presidente se atrevió a emprenderlo. Por años pagamos en subsidio con que construir cinco o seis Punta Catalina. Hoy, amenazada por el escuadrón de la destrucción al Monte Canario, Punta Catalina es una de las conquistas más importantes del pueblo dominicano. Representa la soberanía energética y la liberación del presupuesto nacional del yugo del subsidio. Más del 50% de nuestra deuda externa se debe al nefasto subsidio eléctrico. Por eso, la reciente denuncia del economista Jaime Aristi Escuder no puede caer en el vacío. El pueblo dominicano debe impedir la destrucción de Punta Catalina. Quieren venderla como vaca muerta al sector privado que la golo sea desde que se inició. Esa lucha por Punta Catalina debe comenzar ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!